El día de la despedida ha llegado, pero primero vamos a enmarcar a Maquiavelli y 22. Limpiamos el cristal, hice dos María Luisa blancas. Aquí está 22, colocaremos el cristal sobre el marco, la María Luisa después y después el dibujo. Lo aseguramos perfectamente que no se mueva nada. Mismo procedimiento con Maquiavelli. Elegí el color blanco para el marco y este fue el resultado. ¡Tarán! Y también la parte que más me destroza, dejarlos ir. Me acompañan a despedirme de ellos. Les decimos adiós. Y ya no grabé cuando se fueron, me puse a llorar.